Efectivamente, hoy vinieron autoridades de la Secretaría de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la Provincia para una apertura del buzón por la vida que venía bastante retrasada porque el último ha sido en el mes de septiembre del año pasado así que había varios meses sin que se hiciera la apertura. Bueno, y procedimos a la misma y había nueve sobres con información o denuncias anónimas una cuestión que después la evalúan y la clasifican en el Ministerio de Seguridad. Vino el señor Martín Melgarejo en representación de la Secretaría de Seguridad Comunitaria. Bueno, y se llevaron todos estos sobres y harán la evaluación del caso. Estuvimos charlando sobre la idea de poderle dar continuidad y regularidad a este sistema si no va a perder credibilidad ante la gente. Evidentemente, si había información vital o que podía ser usada o utilizada en septiembre de esta fecha, ya prácticamente eso se anuló en cuanto a la utilidad de la misma. Entonces, bueno, la idea es tratar de que se venga todos los meses. No hay ningún problema de parte del municipio, nosotros estamos aquí permanentemente. Entonces, tratar de que el Ministerio coordine estas acciones, estas giras al interior de la provincia. Así que quedamos para principios del mes de julio una nueva apertura. ¿Manifestaron ellos por qué el retraso de tantos meses sin realizar la apertura aquí en San Carlos? ¿O por qué no se había podido dar? Son cuestiones, supongo, operativas de disponibilidad de recursos, de funcionarios dentro del mismo ministerio y de recorrer el interior de la provincia. Así que, bueno, tendrán que ver cómo pueden... En realidad el sistema que pertenece al Ministerio de Seguridad, si esto no tiene continuidad y no tiene regularidad, evidentemente la gente va a dejar de tener confianza o credibilidad como lugar para informar. Entonces, lo que le pedíamos es que esto sea continuo, al menos una vez al mes o la frecuencia que tengan, pero que la gente confíe que la información, alguien la mira, alguien la evalúa dentro del Ministerio de Seguridad y si de esa evaluación surge una información interesante, serán todas las cuestiones de investigación o los procedimientos. Ellos nos decían que si bien esa información que después tampoco se da o se hace pública, en general le preguntaba, salvo Santa Fe y Rosario, las grandes ciudades son las que en la información de algunos buzones por la vida dieron origen a algunos procedimientos, pero en el interior de la provincia no. Y siempre está la anécdota también que cuando abren encuentran reclamos varios que no tienen nada que ver con el narcotráfico ni el problema de inseguridad, que son a veces esas cosas de pueblo chico que se aprovechan para hacer chistes, digamos. Pero bueno, eso también tiene que ver con la seriedad del sistema, creo que la devolución es de todos lados. Si el Ministerio viene seguido, la gente también va a ver que esto es un lugar que tiene que tener seriedad. Imagino que no debe ser una excusa válida el hecho de decir que porque a lo mejor hay reclamos de otro tipo no vinieron en 6, 7 meses a la ciudad. No, no, me parece que ahí está el compromiso del Ministerio de Seguridad a trabajar este tema que sigue siendo sensible en todas las ciudades y pueblos de la provincia, no solamente Santa Fe y Rosario. Entonces hay que prestarle atención a todos los lugares. Acá está disponible para que el mismo se trabaje. Se podrá evaluar después si el sistema crece, si vemos que la gente responde al mismo, ponerlo en otro lugar de San Carlos, si no resulta útil, digamos, en el edificio municipal. Pero bueno, hay que tenerla a la contrapartida del Ministerio de Seguridad, que es lo que le pedíamos. Esa era una posibilidad, que el buzón de la vida vaya rotando por diferentes lugares de la localidad. Esto hasta ahora no se ha tratado, una vez que se colocó aquí en la entrada del municipio, no se ha manifestado la intención de ir girándolo en otras instituciones u otros barrios de la ciudad. Yo creo que eso depende también de cómo funciona el sistema ahora. Si vemos que hay regularidad, la verdad que para que esté 6 o 7 meses en una institución tampoco tiene mucho sentido. O sea, vemos si acá el Ministerio de Seguridad viene periódicamente a ser el mismo, y vemos que hay respuesta, que el número de sobres, o sea, también 9 sobres después de varios meses, estadísticamente no deja de ser bajo. Habría que ver qué pasa mensualmente, si en cada apertura hay información o no, y si a partir de ahí podemos merituar la idea de trasladarlo, que puede resultar mucho más útil. Así que bueno, son cuestiones analizadas que no solamente nos caben a nosotros desde el municipio, sino que también son decisiones que tiene que tomar el Ministerio de Seguridad. En algunos otros lugares los buzones por la vida se ponen en otras instituciones o en barrios, sobre todo en ciudades más grandes, ¿no? Pero bueno, eso también en San Carlos Centro se puede hacer, estamos dispuestos. Nosotros estamos dispuestos a ayudar y acompañar todas las medidas que puedan servir para ayudar a combatir la cuestión de la inseguridad, no solamente visto desde nuestro punto de la ciudad, sino desde una estrategia general provincial. O sea, nosotros queremos como ciudad chica también se nos incluya en las miradas, en las decisiones, en las ayudas que se tomen. No siempre mirar todo con el prisma de Santa Fe y Rosario, sino que cada uno tiene sus problemas, tiene sus realidades. Entonces, bueno, vemos todavía que al Ministerio le cuesta un poco esto del interior de la provincia, ¿no? De ver, analizarla, los tiempos, las realidades diferentes. Por ahí menos preocupación, porque estadísticamente no tenemos los números de los problemas de una ciudad como Rosario, que se lleva toda la atención y todos los recursos, pero formamos parte toda de la provincia, así que también queremos estar en un pie de igualdad en cuanto a la atención y la consideración y la preocupación, ¿no?